El equipo subcampeón del torneo de fútbol de Santa Clara es UTN Cuestillas, una escuadra reforzada y con figuras de renombre. El cuerpo técnico de este equipo sale satisfecho con el segundo lugar obtenido el domingo anterior. Sí, sí, claro, vamos muy contentos con agradecerle a la Comité de Santa Clara, a los muchachos, dieron todo el esfuerzo, no se pudo felicitarle a la legua. La verdad que es un buen equipo, muy, muy buenas personas, ahí compartimos con ellos y no, no, nos vamos orgullosos de este campeonato y aquí alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder. Y no, no vamos a bajar los brazos, vamos a seguir adelante, ya estamos con el nuevo equipo, con unos par de refercitos para este próximo campeonato de la amistad. Según los encargados del equipo UTN Cuestillas, la final del campeonato de Santa Clara fue muy cerrada, con opciones para ambos equipos y al final, pesó el único gol de la victoria para el representante de la legua. Yo creo que cualquiera puede ser campeón, nos faltó simplemente el gol, no quiso entrar en alguna ocasión ahí, pero bueno, en fin, eso es fútbol, se pierde, se gana, se empata. Felicito a la legua nuevamente, no pudimos, pero igual, nos vamos un poco tristes, pero con la finalidad de este próximo campeonato, reforzarnos un poquito y seguir casi con el mismo grupo. Excelente, los dos porteros, la verdad que se los dije ahora, tenemos dos porteros excelentes, la semana pasada nos salvó Mena y hoy Giovanni, el marco lo tenemos bien protegido y creo que ya firmaron para este próximo torneo. Este equipo de UTN Cuestillas espera descansar en las próximas semanas, para luego hacerle frente a la edición número 42 del campeonato de fútbol de la amistad. Torneo que dará inicio en su parte competitiva el próximo 24 de julio. No, no, de momento creo que los jugadores quieren descansar, descansar porque creo que 24 de julio, si no me equivoco, empieza el campeonato de la amistad, entonces ellos quieren descansar este mes por lo menos y ya y tal vez sí, antes del campeonato, un par de fogueitos por ahí más o menos regulares y seguir adelante con los muchachos. Nuestra felicitación al equipo UTN Cuestillas en la obtención del subcampeonato en el torneo de fútbol de Santa Clara. ¡Golad! 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 Gracias.